El desocindro que está pasando en Nicaragua es un saludo de la Argentina Hola, voy a hacer todo este video técnico porque es un video de que las personas de Nicaragua que están subiendo más curiosos, los Nicaragua es un saludo de la semana, gracias Ven, mi hermano Describí, pero vas a ver Como podéis ver Ya vino Félix Maradiaga Todavía tiene unos golpes acá Como pueden ver aquí está el el canciller, el mini canciller Aquí se encuentra Berta esposa de Félix Aquí tenemos la Venezuela no muy querida Y llegó la Argentina la monimboseña Gracias por ver el video